Bien, 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 ahora estamos en el blog musical, aquí junto a Guido Arismendi, bien lo dije esta vez, y bueno acá, lo importante es nuestro invitado, a Eduardo Mera, oriundo de Chile, viene acá a contarnos sobre su música, que él nos definirá, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá, primera vez que estoy acá, así que espero sea la primera de muchas veces. Pero por supuesto, Mera, así lo vamos a llamar, ese es mi nombre artístico, no es tan original, siempre me preguntan por qué Mera, pero es el apellido, es muy raro el apellido, y toda la vida me han dicho Mera, entonces se me hizo natural llamarme esa persona. Mera, Mera, entonces empecemos por los orígenes, empecemos por los orígenes y vamos directamente a Castro. Ahí, bueno, yo nací en Castro, yo nací en Castro, nací en Castro, nací en Castro, pero toda la vida he vuelto para allá, están mis orígenes, mi familia, mis raíces, mis amores, las cosas que me gustan están allá. La música nació allá también, el amor por la música. Un poco allá, pero en realidad mis orígenes musicales son en Chillán, yo me crié en Chillán, que también es muy lindo porque Castro es un lugar, Chiloé, Castro es un lugar mágico, hay muchas cosas, hay misterios allá, hay muchas cosas lindas. Y Chillán es un lugar, en realidad Ñuble, es un lugar de prócero y artista, gente de la vanguardia musical actual está, viene de Chillán, gente de la Mola que traía, Vicente Cifuente, bueno, y remontándose a la historia, gente como Violeta Parra, Marta Colbert, mucha gente ligada con el arte viene desde allá. Cuéntanos por qué llegaste a Chillán, de Castro a Chillán, ese que fue la primera parada. No, fue que mis padres se encontraron en Chillán y bueno, tuve que salir yo ahí y se quedaron ahí, se quedaron ahí, fue eso. Ya, buenísimo, pero, ¿cuáles son tus primeros acercamientos a la música? Fue escuchando qué banda o qué artista o qué instrumento te atrajo más, podría ser otro instrumento que no sea la isla, como lo vemos acá. El timbre, el triángulo. No, mira, mi papá, mi viejo, desde que yo era chico, le encantaba a tocar y escuchar a Silvio Rodríguez y yo me empecé a cuidar con el sonido de las guitarras acústicas. Yo cantaba con él, después cuando fui creciendo ya ahí por los 10, 12 años, yo quería una guitarra y ahí empecé a tocar yo. Ahí descubrí a los grandes héroes de la música, Zemba Kulko Bain, a los rostros de Chiquipé. Entonces empecé a ampliar el espectro musical, empecé a tener bandas en el colegio, todas esas cosas que quizás son las mismas historias de muchos artistas. Y después llegó el momento, a los 18, de tomar la vida y ver qué hacer y yo quería ser músico, quería ser cantante. Estaba en escenarios de Germés y todas esas cosas, pero me dijeron, no, joven, usted tiene que dedicarse. Como una familia tradicional acá, primero una carrera. O usted tiene que estudiar algo más concreto, porque convengamos que vivir de la música o vivir del arte en Chile es difícil, no solo en Chile, en todo el mundo. Hay lamentablemente prejuicios con eso. Entonces, bueno, hice esa situación, estudié ontología, yo soy dentista, profesión. ¿Dónde tiene la consulta? Ahí en el sur, en el hospital de Legos. En el hospital de Legos, está. Así que os voy a... De hecho, bueno, es lindo, voy a... ¿Están los discos ahí también? Es lindo porque de alguna manera podía ejercer las dos cosas. Te voy a contar porque en un momento yo quería ser cantante, no sabía cómo hacerlo. Yo solamente tenía la intención, no había tenido la posibilidad de crear canciones, pero no sabía cómo o qué se hacía para ser cantante, para ser un artista. No sabía todo lo que implicaba, ¿me entiendes? Entonces aparece una persona que se llama Eduardo Meisner, que es un artista visual dentista. Que se ganó el premio bicentenario de artes del 2010. Y yo lo conocí, me entrevisté y él me dijo muchas cosas que a mí, al final, me inspiró. Te abrieron un casco. Me inspiró también, ¿no? Claro, me inspiró. Terminó la etapa de la ontología y me mudé aquí a Santiago. También a hacer un poco, a hacer un posgrado, de hecho, en ontología, en doncia. Pero con la excusa. Esa fue una excusa para venir acá. Porque, como yo venía del sur y no tenía contacto aquí en Santiago, no conocía a nadie, un verdadero carmelo. Yo decía, bueno, aquí en Santiago pasan las cosas. ¿Algo debe pasar acá? ¿Por qué los artistas, los de Conce, se vienen para acá a Santiago? ¿Qué sucede? Entonces empecé a averiguar. Fue una feria que se llama la Fiera Pulsar, que se hace de la música. Y empecé a sacar tarjetitas. Información. Información para ver cómo se hacía. Gente fue muy simpática, otra no tanto. Pero empecé a darme cuenta, a hacerme la idea de que en realidad la música era bastante más que agarrar una guitarra y ponerse a cantar. Si bien nace de eso, es mucho más. Es algo mucho más de dedicación. De crear un concepto, de todo lo que se conoce como autoritario. Eso, hablando del concepto, ¿cuál es la propuesta sonora de Mera? ¿Qué es lo que vamos a escuchar en un ratito más? Ya casi. ¿Cuál es la propuesta? Es música pop, música sin mayores pretensiones. Yo tengo un disco que se llama Boulevard, que apunta más al pop y al rock, pero con la base del pop. Después de eso, de este disco que yo lo lancé en el 2016, aparece una canción que de alguna manera a mí me generó bastante notoriedad, que se llama Me voy de viaje solito. Se la vamos a tocar después. Y esa canción me permitió viajar por muchas partes, presentarme en muchos escenarios. El año pasado, por ejemplo, estuve en el Estadio Nacional, en la Teletón. Estuve ahí en, no sé, en La Pampilla. En varios escenarios bien interesantes, gracias a esa canción. Entonces, mi música empezó a mutar hacia los sonidos más acústicos, hacia las cosas más bailables, más acústicas, pero también buscando el concepto de la simpleza. Entonces, yo ahora hablo, mi concepto musical tiene que ver con darle brillo a las cosas simples, a las cosas sencillas de la vida. Entonces, en eso se encuadra mi propuesta musical. ¿Qué sentiste como artista cuando participaste de estos dos eventos tan grandes a nivel nacional como la Teletón y La Pampilla? Bueno, para mí fue bien entretenido, fue bien interesante porque, más que interesante, fue un sueño. ¿A qué voy a dar otra palabra? ¿Cómo cambió tu vida, tu carrera? Te voy a ejemplificar de la siguiente forma. Cuando salió el nuevo viaje solito, yo con un amigo, mi amigo y yo, Alejandro Salazar, agarramos las guitarras y nos pusimos a recorrer el país, a tocar puertas y ventanas y a ver qué sucedía. Entonces, partimos de esta gira que hicimos en Coquimbo, en la cuarta región. ¿De qué año estamos hablando? No, del año pasado, 2017. La canción estaba sonando en varias radios, estaba funcionando bien en Spotify, estuvo viral en varios países. Muchas cosas pasaron, entonces nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer para que esta canción viaje un poco más? Entonces, nosotros decidimos emprender el viaje de la canción. Entonces, tocamos, o sea, estuvimos en Coquimbo, fuimos a la radio, después no teníamos más que hacer y tocamos puertas para tocar en un bar ahí en la costanera de Coquimbo. La cosa es que tocamos frente a tres, cuatro personas. Pero dimos el mejor show, ¿qué podemos hacer? No importa, tenemos que hacer todo. Pero obvio, esas cuatro personas también, merecen un buen show. Y de hecho, exactamente, yo creo en eso. La cosa es que terminó el show y la gente se acercó y nos dijeron, oye, chiquillos, qué bueno que hicieron lo suyo, qué bien, sigan así. Pasaron los meses y en septiembre de 2017, ya con la movilidad que se quitó sonando, lanzamos un nuevo single que se llamaba Yo Cocino. Y lo lanzamos allá en Coquimbo como una especie de cabala, y en eso nos llaman de la pampilla. Y nos dijeron, chiquillos, ¿quieres tocar? Son felices. Tocamos frente a 20.000, 30.000 personas. Éramos los dos con dos guitarras de palo, con pistas, pero los dos con guitarras de palo, un escenario gigante de mucha gente ahí. Veníamos después o antes de un grupo de rancheras, una cosa muy loca. Pero la cosa, lo que quería decir es que de tres personas a 20.000, 30.000 personas, uno siente que es un sueño, siente que es un viaje. Entonces, me di toda la vuelta para contarte eso. Que al final, como me siento yo, me siento agradecido. Que la gente pueda conectar con mis canciones, para un artista, para mí es un sueño. Bueno, vamos a estar escuchando Me Voy de Viaje Solito, que tiene más de 1.800.000 de producciones en Spotify. Después de que te escucharon 3, 4 personas, pasa hasta 20.000 y ya vamos a estar haciendo 2 millones. Vamos por las 2 millones, 2 millones, 200 en Spotify. Y en YouTube, 1.800.000. Y lo vamos a tener acá en un rato más, en Puente de... Un millón de... De hecho, me pasa algo muy curioso con esa canción. Hasta el día de hoy me pasa, me va a seguir pasando mucho rato. Es mucha gente que conoce esa canción, pero no me conocen a mí. Entonces, es como, oye, voy a ver a Mera. Bueno, ¿y quién es Mera? No, el que canta Me Voy de Viaje Solito. Ah, pues sí conozco esa canción. Entonces, ahí se va generando esa asociación. Mera, el trabajo de producción. O sea, ¿cómo lidiaste un poco con el trabajo propio de tu día, con la producción discográfica? Con la grabación, con todo ese proceso. O te dedicaste solamente a la grabación y no ejerciste. Ah, de respecto a eso no. De hecho, mantengo hasta el día de hoy una vía paralela, es como una doble vía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace un artista? ¿Cómo trabajar y estudiar? Porque finalmente la música profesional requiere igual un... De todas maneras, esto es... ¿Cómo lo hace? ¿Mucho café? Sí, mucho café, poco sueño y mucho viaje. Como te decía, yo estoy actualmente, no sé si te dije, pero estoy radicado en Concepción. Entonces, mi trabajo como dentista está en Leu. Eso queda a unos 120, 140 kilómetros de Concepción. Y bueno, tengo que venir mucho acá a Santiago para hacer promoción y viajar por muchas partes. Entonces, primero hay que tener hartas ganas y harto amor por lo que te gusta. Y tratar de congeniar los tiempos. Yo lo que hago es trabajar de luna a jueves o luna a miércoles como ontólogo y el resto como... Pero, el... Mera, yo quería interrumpir. Tenemos muchas mujeres que ven Puente BTV y seguramente están preguntándose si Mera tiene tiempo para el amor también. Yo creo que no se preguntan nada. Sí, bueno, hay tiempo para todo. ¿La inspiración viene de ahí? Sí, la inspiración viene de muchos lados, pero por supuesto que el amor es una fuerza imparable y que es inevitable escribir de eso. De hecho, el single que estamos promocionando ahora se llama Vende un corazón usado. Exacto. Ahí está la bandeja. Y habla de eso. Bueno, mira, nosotros queremos escucharte y quisiéramos conversar más contigo, pero queremos escucharte y bueno, también los que nos están viendo el video, así que hagamos una cosa. Bueno, invita a todos ellos a buscarte en las redes sociales, dónde te pueden encontrar y para dónde vamos y algunas presentaciones si tiene... Perfecto. Bueno, a todos los amigos de Puente B, los quiero dejar invitados. Soy Eduardo Mera. Mera, pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Mera Música. Yo mismo respondo a las redes, así que vamos a estar conectados. Bueno, próximas fechas, bueno, aquí en Santiago, el 16 de noviembre, en mis redes están la información, pero es un show acústico muy especial, ahí algo íntimo. Y el 18 vamos a estar en Talagante, en el Talagante Music Fest, el día domingo, junto con varios artistas. Va a estar bien entretenido y la idea es que en diciembre vamos a hacer un show importante aquí en Santiago. Así que los dejo invitadísimos, síganme en Spotify, en YouTube y en todos lados. Bueno, muy agradecido. Entonces, ¿cuál cámara? ¿Esa? Si sales de ahí, Puente B. Sí, perfecto la Claudia. Perfecto, gracias Claudia. Bueno, los dejamos entonces ahora, me salió así como mexicano. Nos vamos con todo el rock pop. Vamos con todo el rock o pop rock. Pop rock, pop pop. Pop radio. Vamos con el pop de Mera. Mera, así que los dejamos Puente B, vamos con eso. Bueno amigos, los quiero dejar con mis canciones. La primera es Me Voy de Viaje Solito. Vamos. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que este día llegaría mi rutina diaria. No la aguanto más. Ya no quiero la oficina, ni llamados en mi vida. Algo tiene que cambiar. Y he querido ir más lejos con el alma. Los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa, me siento tan vacío. No puedo cambiar el mundo. Mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Y he pensado en el problema y yo creo que hay personas que han sentido algo igual. Y es que estamos atrapados, encerrados, construyendo los castillos de alguien más. Y he querido ir más lejos con el alma. Los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa, me siento tan vacío. No puedo cambiar el mundo. Mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito. A conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esos aplausos. Bueno, la siguiente canción es el single que estamos promocionando ahora. Lo pueden realizar en Spotify y en todas las plataformas. Se llama Venda un Corazón Usado. Es una versión muy especial. Por ti Quisiera que fuera diciembre Llevarte unas flores de multicolores Decirte lo siento y por cierto Me puedas perdonarme En ti Si un día no dije te quiero A veces el miedo es el que habla primero Estoy aprendiendo y buscando Una oportunidad La tierra gira y gira Y no te he vuelto a ver Pasaré los días Pensando que hacer Vendo Un corazón usado Algo maltratado Y como la vida vuela Vivirla sin ti es una condena Vendo Un corazón usado Algo maltratado Mi Frida, mi Diana, mi Eva Fuiste la última y primera Mi compañera Pensé Que rápido pasa la vida Que nada es tan cierto Que todo se olvida Quizás algún día te encuentres Y no sé si puedo algún día olvidarte Si quiero de nuevo vivir esta historia Tal vez yo descubro un camino sin tanta soledad La tierra gira y gira Y no te he vuelto a ver Y no te he vuelto a ver Pasaré los días Pensando que hacer Vendo 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 Un corazón usado Algo maltratado Como la vida vuela Vivirla sin ti es una condena Vendo Un corazón usado Algo maltratado Mi Frida Mi Frida, mi Diana, mi Eva Fuiste la última y primera Mi compañera Quiero que me quieras De veras Mi compañera Quiero que me quieras Quiero que me quieras De veras Vendo Un corazón usado Algo maltratado Como la vida vuela Vivirla sin ti es una condena Vendo Un corazón usado Algo maltratado Mi Frida, mi Diana, mi Eva Fuiste la última y primera Mi compañera Mi compañera Vendo Un corazón usado Ay Mi compañera Vendo Un corazón usado Yo solo quiero Que me quieras Muchas gracias Un corazón usado Un corazón usado Y U grandma Un corazón usado Un corazón usado Gracias.